Me he comentado que la PNL pone mucha atención en la comunicación, en el autoconocimiento y también en el cambio. Cuando hablaba de objetivos, los objetivos son un modelo de cambio. Otra forma de explicar la PNL, que también he nombrado en algún momento hoy, y que esto es muy penerero, era Estado Actual. A menudo, el Estado Actual es como estamos ahora, como estamos ahora o en este momento de nuestra vida. Si esto está bien, todo está bien. Pero no sé qué nos pasa a los humanos, por lo menos algunos, que siempre tenemos, o muy a menudo tenemos, Estados Deseados. ¿Sí? ¿Tenéis algún Estado Deseados? ¿Qué se pueda contar? También. Bueno, siempre estamos como, de acuerdo a alucinar, PNL también tenemos esa mirada a lo que es obvio, la mesa, ¿no?, con una tela de color beige, marrón, no sé cómo llamaríamos. Eso es algo real, que podemos tocar, que está ahí, que podemos estar todos de acuerdo. Y otra cosa es una interpretación, ¿no? Veo la cara de alguien y digo, uy, esta persona se está aburriendo. Eso es una alucinación que yo hago, ¿no? Entonces, bueno, voy haciendo cuyas, ¿eh?, de cositas de PNL. Ahí tiene mucha la atención puesta. ¿Cuántas veces alucinamos de lo que le pasa al otro, de lo que creemos sobre el otro, no?, y sobre nosotros mismos, y cuántas veces realmente es obvio, está claro, ¿sí?, preguntamos, nos informamos, estaríamos hablando de comunicación. Cierro paréntesis y vuelvo aquí, puedo suponer que hoy tenéis algún estado deseado, por lo menos que tenga que ver con la curiosidad de saber que es esto de la PNL, ¿sí? Por ahí es la cosa que os ha traído, o hay algo diferente. Y además habéis cumplido con el modelo de objetivos de la PNL, todos los que estáis aquí. Habéis hecho todo lo necesario para conseguir el objetivo. Luego hablamos un poco de eso. ¿Alguien no lo habrá conseguido? Estoy casi seguro que hay alguien que quería venir y no ha llegado, ni llegará. ¿Sí? ¿Conocéis a alguien? Algo habrá sucedido ahí. Pero en cambio todos los que estamos aquí, incluido yo, teníamos un objetivo y hemos hecho todo lo necesario para poderlo cumplir. Eso que hemos hecho hoy para venir aquí es lo que tenemos que hacer simplemente para conseguir lo que queramos. Tener en cuenta una serie de cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para ir del estado actual al estado deseado? ¿Qué faltaría aquí? Es otra definición de PNL, ¿eh? Lo podemos tomar. ¿Qué pasaría? ¿Qué faltaría para...? ¿El objetivo estaría aquí? Yo pienso que realmente un deseo no se ve nada sin un objetivo. No sé, o yo, pero por mi experiencia. Sí, pero... Realmente yo lo llamaría más que deseo objetivo. Sí, está bien. Creo que los deseos no se pueden cumplir si tú no tienes un objetivo. El deseo es algo como... Cada uno puede tener su propia definición del estado deseado, ¿no? Y además es cierto lo que tú dices desde la PNL. Aquí es donde ponemos los objetivos, ¿no? O una forma de conseguir los estados deseados es marcar los objetivos. Si deseabais conocer algo de lo que es la PNL, habéis hecho una serie de movimientos, ¿no? Para llegar aquí. Por lo tanto, sí. Pero ¿y aquí en medio? Para hacer el salto... ¿Para el objetivo o para el estado deseado? Para el estado deseado. Un plan de acción, quizás. ¿Perdón? ¿Quién es? Un plan de acción. Un plan de acción. La intención de conseguirlo. La motivación, la intención de conseguirlo. Sí. Más cosas. Yo luego le pondré un nombre a todo esto. Una sola palabra. Pero es cierto todo lo que decimos, ¿sí? Claro, deseo de conocimiento. Conocerlo. ¿El qué? Deseo de conocimiento. Sí, sí. De conocerlo. Conocimiento, sí. Conocimiento del tema que se está tratando. El saber que tienen los recursos para Dios. Ella ha dicho la palabra que yo le pondré aquí. Todo eso que estáis diciendo, lo que tú dices. La palabra es cierto, ¿no? O sea, lo que yo necesito para hacerle. Para ir de un lado a otro, ¿no? Esa es otra definición de PNL. Junto de la observación, ¿no? Del comportamiento humano y de la extracción de modelos también. ¡Gracias! ¡Gracias!